En España no existen datos oficiales. Las cifras se basan en la estadística, en las encuestas realizadas a nivel regional. Sin embargo, los nuevos hábitos de vida y otros motivos por los que la lactancia materna está cayendo a sus niveles más bajos se trataron en los cursos de lactancia materna que el Hospital La Plana lleva realizando de forma periódica y en el que la enfermería tiene un papel crucial. Los hospitales que consiguen esta acreditación es una garantía de que la asistencia a la mujer embarazada durante el embarazo, el parto, el nacimiento y la lactancia está basada en la máxima evidencia científica y de gran calidad. Los cursos son para reforzar esa formación. Formación sobre la historia de la lactancia, cómo se ha perdido esa cultura, los riesgos de una lactancia artificial o los beneficios que tiene la lactancia materna natural fueron las materias que se trataron en el curso. El objetivo principal es la adquisición de nuevas prácticas para la enfermera y la importancia de su trabajo dentro del equipo sanitario. Conseguir ese objetivo, que nos sintamos bien, que trabajemos unidos, que estemos motivados y que a las mamás les llegue esa sensación de que ellas están decidiendo, que están llevando su lactancia, de que se empoderen, de que tengan confianza en ellas mismas y que crean en ellas. Son muchas las virtudes y los beneficios de amamantar al bebé, pero se trata de un proceso que comienza con el embarazo, que sigue con el parto y continúa con el puerperio. La consecución de los objetivos es aquello que une a docentes y asistentes. Nosotras estamos al lado de la mujer tanto en el embarazo, en el parto como en el posparto. Y la verdad que cuando sucede el parto, porque parece que la mujer en el embarazo está pensando, o el último trimestre en el embarazo está pensando sobre un parto, y cuando eso ocurre todo se convierte en el cuidado de su criatura, de su bebé. Y ese cuidado parte por la alimentación. Lo utilizamos en nuestro día a día en las técnicas de ayudar a las madres en temas de lactancia. Y de momento muy bien, muy contenta. El seguimiento con la paciente se mantiene durante todo el proceso y es la enfermera la que conoce a la futura mamá a nivel orgánico y emocional. La importancia de la lactancia materna radica en la relación afectiva entre madre y bebé. Y es precisamente ahí donde el apoyo de la enfermería refuerza todas las bondades de la lactancia natural.